Antonio de la Torre, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Fuera de micro que te planteas la política. Me la planteo diariamente. Pero claro, hay que definir política. Se ha abierto un melón, colega, empezamos fuerte. No, porque la política es como la gente dice. Yo no creo en la política. La política es todo. La política es todo. Efectivamente, yo he venido aquí a la Gran Vía. He venido a este estudio. Hay una calle ahí que está más corta, menos corta. Se hace un carril peatonal. Eso es una decisión política. Pues ya ni te cuento, tú no eres padre, porque eres muy joven, que tienes una cara de niño, que no cumplimos 30. Pero si tienes hijos, no sé qué, a qué colegio más, no colegio más. O sea, todos los actos son políticos. Con lo cual, quiero decir... Lo que pasa es que también enfocar la vida así es un agobio. Cada decisión que tomas en tu día a día, estás haciendo política. Hostia, tío, ya. Sí, pero esto es ser adulto. O sea, para mí ser adulto es esto, asumir que tu vida es política, digamos, por resumir, para no enredarme demasiado, y otra, la contradicción, que era lo que te decía, que cuando te decía, digo, yo no resisto un villarejo. O sea, yo no... O sea, seguramente a mí me... O sea, a mí ahora me hace una investigación... ¿A ti ahora te graban? Bueno, no, o sea, a mí me buscan, o sea, me buscan y me encuentran, claro. ¿Cómo cadalgas tú tus contradicciones? Hostia, tío, pues... Eso es ser adulto. Como puedo, tío, perdonándome la... O sea, una gran... Pero antes me decías tú, si me permites también que esto sea en la doble dirección, hablamos de un... Estamos hablando de un político, que no vamos a decir por respeto... De un afamado político. Por respeto y por afecto, en mi caso también. Claro que... Y tú decías, estoy de acuerdo contigo, que hay una línea roja, que es no defender aquello en lo que no crees. Es que se sabe. Cuando tú estás viviendo una rueda de prensa de un político y ves que está defendiendo algo que no... Que es imposible. Pero, Aymar, por ejemplo, yo, sanidad pública, que la defiende a muerte, que me parece esencial, un pilar del Estado de Derecho. O sea, que... O sea, que solo me falta pedirle, por favor, que me den un premio para yo poder defender la sanidad pública. O sea, por favor, premiadme solo para... Que tengo algo que decir en el discurso de recogida. Claro que sí, sí. Pero yo, por ejemplo, tengo un seguro privado. Contradición. ¿Por qué? No, no, no. No me parece una contradicción. No, verás, sí. No, no. O sea, en mi caso, me costó hacerlo. Bueno, es un rollo que no le... Igual no le interesa a nadie. Pero yo un momento que me di cuenta que yo, al ser actor, como sabes, porque de hecho creo que estoy aquí por esto, ¿no? ¿Ah, sí? Porque estoy aquí. No sé. Nos hemos puesto a hablar. Me has parecido muy majo cuando te he conocido en el ascensor y he dicho, venga, para adentro. Sí, no te... Porque Pepa Blan está dicho, entrevístale, que seguro que habla de algo... Eso es, eso es. Y aunque si hoy no te vas a perder por una entrevista, la entrevista sí te da juego. Y que luego, además, ha debido sacar una peli y tal. Sí, algo, sí, hablamos, sí. Es que tratamos demasiado bien a las mujeres. Eso es lo que pasa. Que es como se titula la peli, sí. Correcto. Ah, tristo. Hay que quererme también un... Bueno, pero termina de contarme lo del seguro y vamos a la peli. No, 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 lo del seguro pues tenía que ver con una película que de repente, haciendo una película, me salió... O sea, tuve, bueno, una hernia inguinal, me tuve que operar y claro, me di cuenta, digo, o sea, yo no puedo hacer como... Iba a decir como tú, tú me dirás, bueno... O sea, no puedo ponerme en una... O sea, una lista de espera. O sea, quiero decir... Ya. No sé cómo explicarlo. Si pierdo la película... No sabes dónde vas a estar o dónde vas a estar dentro de tres meses. Eso es, eso es. Y yo no puedo, y evidentemente yo no puedo darme de baja en mitad de una película. Pero ahí hay una contradicción. No, todo lo contrario. Pero bueno, al mismo tiempo, te juro que me duele el alma, porque estoy alimentando un sistema en el que no creo... O desde luego... O sea, a ver, esto siempre lo digo, digo, yo no estoy en contra de los ricos. O sea, lo que me parece horrible es la pobreza. Es decir, no tengo ningún problema que alguien... O sea, a mí no me molesta... Bueno, podemos entrar ya en cambio climático, en otra serie de... Podemos abrir otro melón. Pero a mí no me molesta el que tiene el yate, me molesta el que tiene la... a la chabola. Bueno, no me molesta, me duele. Y que el que tiene el yate no pague los impuestos suficientes para que haya una redistribución que lleve a que el de la chabola tenga una vida. Tremendo. Y al mismo tiempo, yo también he tenido mis pufos con Hacienda. Y he cobrado en dinero negro. Pero hace ya tiempo, ¿no? Que no necesito un villarejo. No me estarás dando una noticia de... Bueno, no. O sea, cobré en dinero negro cuando estaba estudiando la carrera. Ah, vale. Que bueno, con tal si suena épico porque mi madre... Yo creo que eso se perdona. Yo en... Bueno, no tengo ni idea de lo que pensarán los oyentes. Mi madre envió dos a mi padre en Murillo cuando estaba haciendo COU y yo, claro, me dieron la beca máxima pero con esa beca que eran 200.000 pesetas del año 86 no me daba para vivir en Madrid. Entonces, un amigo de mi padre me consiguió un curro que me pagaban en negro para no perder la beca y me pagaban 30.000 pesetas. 30.000 más 20, bueno, y con eso vivía. Eso lo conté a Pablo Iglesias, a tu amigo Pablo Iglesias. Ah, ¿sí? Sí, la tuerca, no me acuerdo, puso cara de tal... No me acuerdo. Le dije, yo cobro al negro. ¿Y cómo reaccionó? Puso cara de serio. No me acuerdo. No, no, no. No puedo hablar de esto. No, no me acuerdo. Creo que lo entendió así, más o menos. Me suena algo... O sea, un chaval que no... Quiero decir más... Se entiende que estoy indultado. En este país, si ya se indulta, sea pues de monja, todo es indultable. Ahora ya estamos por la amnistía, ya el indulto. ¿Has visto que eres mogollón de melones? Sí, sí, ya te veo. Bueno, tratamos demasiado bien a las mujeres, que es la nueva peli de Antonio de la Torre. Digo, yo he venido a algo, pero me había olvidado. Se ha estrenado este fin de semana una comedia bastante peculiar que trata de, bueno, desde un ángulo muy original, un episodio poco conocido, de la posguerra en España, que es la Operación Reconquista. Es un intento de invasión republicana desde el Valle de Arán en 1944 que las tropas franquistas reprimieron en diez días. Somos un país de fanáticos. En la peli, yo veía fanáticos por todas las partes. ¿Lo somos? Puede ser. Sí, sí. ¿Veías fanáticos? Sí. ¿Los maquis te parecían fanáticos? Bueno, y el papel de Carmen Machi. La señora franquista. Es una fanática. Ya. Fantástica. Ya. Fanática fantástica, sí. No lo sé, tío. No lo sé. Hablando de la contradicción, de la polarización, y... Bueno, o sea, me haces esta pregunta y se me da la cabeza pues esta... este ágora que es... Aparte del que tú tenías. Aparte del de Iglesias, Calvo y Margallo. Correcto. El tuit, o sea, quiero decir, hay como una sensación, es verdad, de como si viéramos una sociedad polarizada, sí, con dos... Sí, esa sensación está. Pero luego, luego, o sea, mi experiencia personal con gente, incluida la persona política de la que hablábamos y mencionarla al principio, o sea, tengo muy buena relación con gente que ideológicamente está en mis antípodas. O sea, yo practico un poco el puentismo. Tengo amigos de derechas es un poco como cuando... Parece que puenteo a alguien, Como cuando la gente dice no, yo tengo un amigo gay, ¿no? Que es como un... Ya, eso no, eso sí. Sí, ya lo siguiente que me falta es yo soy feminista porque tengo mujer e hija. Eso es. Bueno, no sé, pues este es mi argumento, bastante pobre, efectivamente tiene razón, pero... No, en realidad lo que te quería decir con esto, que no lo he argumentado mal y tú con mucha habilidad y finura y fineza... No he querido que... Me ha metido unas tocadas, no, no me has dado unas tocadas, esperate que me estoy recuperando. Es un momento que alguien pare que me estoy desangrando. No, es que no pueden parar porque se están descojonando de las tocadas que te he metido. Sí, sí, me ha metido unas tocadas que no me he recuperado. O sea, de hecho me dan ganas como de parar la cinta y que la vuelvas a poner y hacer un memento, volver en el tiempo y borrarla. Lo que quería decir es que realmente la realidad es que hay más punto de encuentro de lo que parece. O sea, es un poco... Yo también lo pienso. Mi respuesta al fanatismo. Y de hecho, tú me has contado, también os de récord de una experiencia que has tenido tertuliana de la que... O sea, me encanta que esta entrevista vaya a ser... Volver a repetir en micrófono todo lo que hemos hablado durante la publicidad. Es que es lo más interesante. Es que como tú bien sabes, lo más interesante lo decimos fuera de micrófono. vale, vale. Tío, es que es verdad, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir como periodistas que lo más interesante nunca lo contamos, con lo cual vaya mierda de periodistas que somos y luego nos vamos a morir viviendo, o sea, pensando que lo que queremos vivir y tal. Entonces, bueno, tú me hablas que el punto de encuentro... Hay mucho mito, perdón. No, que hay mucho mito sobre eso de, no, los periodistas valen más por lo que callan que por lo que cuentan. Eso es mentira. Bueno, eso es un ego, o sea, yo... Sí, sí, es puro ego, es la profesión del periodismo haciéndose la importante, la manejadora de secretos. ¿Cómo se llamaba el biógrafo oficial del Rey, que no me sale el nombre ahora? ¿El biógrafo oficial del Rey? Del emérito. ¿Biógrafo oficial? Ni idea. Bueno, sí, ahora me sale el nombre. Yo hice con él un anuncio, sí, y entonces, él dijo, dice, yo valgo más por lo que callo, o sea, él lo decía a sí mismo. Hombre, he de decirte que en el caso del biógrafo oficial del Rey Juan Carlos... Del emérito, del emérito, sí, está escrito, es que no me sale el nombre ahora. ¿Quién, Peñafiel? Peñafiel. Jaime Peñafiel. Sí. Dice yo algo más por lo que me callo, que... Últimamente, él le tenía como un eslova. Algunas cosas, algunas tonterías que está diciendo. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí estamos. No, no, bueno, quiero decir, sí, pero bueno, habrá mucho mito con eso, pero al final, si algo interesante, lo tendrás que contar, ¿no? Oye, en la peli interpretas a un miliciano republicano, sé que es imposible, y además hasta un punto frívolo, que intentemos imaginarnos en una situación así. Pero tú, a lo largo del rodaje, te has llegado a plantear si tú te, si te hubieras alistado voluntario. Tú, Antonio de la Torre. O sea, la única, o sea, lo más parecido a... Una pregunta buenísima. Deberías hacer radio, tío. Que le den un programa a este chico. Que le den un programa a este chico. Lo más cercano a la fantasía de usar la violencia para conseguir algo. Ha sido, cuando se ha fantaseado, que por suerte me he salido de ese infierno, por así decirlo, pensando que le he pasado algo a mis hijos. Esto es lo más cercano a... La pregunta es muy buena, tío. Muy buena, porque además, porque, de hecho, tú vas a la esencia de mi oficio, pero yo creo que le digo, tío, que esto, bueno, esto lo decía mi profesora Cristina Rota, en una de las que decía, dice, para un actor tiene que tener ideología. Claro, pero usted dice ideología, la gente entiende, votas a vos, votas a... No, ideología en el sentido de, con lo que tú preguntas, meterte en la cabeza de hasta qué punto puedes ser capaz de alistarte una guerra, de matar por unos ideales. Lo más cercano a eso, cuando yo he fantaseado, porque al final, bueno, todas las personas lo hacemos, y como actor te metes más en ese viaje, es, si le pasaba algo a mis hijos, entonces, no, yo entiendo que en una situación así, es un viaje, sí, alguna vez me he calentado, como la madre que me parió, o sea, alguna vez me he calentado, por suerte, en este escenario burgués, cómodo, que permite hacer el ágora, tristemente fenecido, pero sí he sentido esa rabia, me imagino que en un escenario así, muy, muy, bueno, pues la gente se lanza a la, a, puede ser, puede ser, a un nivel así, absolutamente primario, es decir, lo haría ahora mismo, en este momento, cogería un arma y me echaría el monte, por así decirlo, si le pasara algo a mis hijos, por así, dicho así, muy a lo bruto, y luego, y luego, veo que has pensado mucho en eso, sí, he pensado, he pensado, ¿cuál sería tu límite? Y luego, es verdad que un escenario de, de recorte de derecho, de ver a gente sufrir, o sea, había, había habido muchas veces, de verdad, que me he calentado mucho, pero me he calentado mucho en cosas, o sea, tontas dentro de, quiero decir, viendo un debate, estos programas que hace la sexta, que son como gran hermano de política, entonces, de repente, viendo algunos de la derecha, hablando, diciendo cosas así, y me he soliviantado, se sentió algo cercano al fanatismo, tú hablas, por eso volvía un poco, al puentismo, que, que no confundir con Oscar Puente, ¡ah, festival del humor! Ostras, está asombrado esta noche. Joder, si esto es lo mejor que tienes tú, te quedan, te quedas vacíos de hostilidad, y no te quedan dos horas, hora 20. Hablando de, de humor, la peli, que es fantástica, por cierto, es una, una comedia, sobre un tema, ostras, es terrible, decía Woody Allen, esto de las citas es fantástico, queda genial también, decía Woody Allen que, la comedia es tragedia más tiempo, y en España. Ostras, es que le cita hoy, en un, bueno, ¿ah, sí? ¿Esta misma frase? Sí, 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 ¿Esta misma? Esta misma. ¿Qué dices? Sí, 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 hablando de, el sentido de la comedia, un debate que hemos tenido en la complutense, en la facultad de, ¿tú usted hace la complu? No, yo he estudiado en Pamplona. Ah, vale, pues nada, bueno, hablando entonces, sí, sí, bueno, de, todas las que, todas las que dicen, bueno, hay una que me gusta mucho, sí, la de Churchill, luego uno, uno es lo que es, y lo que los demás quieren que sea, que seas, que es, de Alberto El Brecho, de Alberto El Camino, esa frase, la frase más mítica, es que yo tengo más en mi cabeza, no tengo claro que la dijera. Sí, pero, ¿y para qué has citado esta frase? Ahora me interesa, ¿qué opinas tú de esa frase? No, bueno, reflexionar un poco como cómico, que es, bueno, en el caso de la película, que te ríes, yo digo, bueno, yo era un cómico, tiene que pisar el plátano y caerse, y ya veremos el espectador, si se ríe, o dice, ay pobre hombre, o sea que alguien vaya a la tienda, empecé un poco con esa reflexión, y, bueno, en el sentido de, un actor, si es consciente de que está haciendo gracia, o sea, quiere decir, un actor, un actor consciente es una puta mierda, hay mal, para mí, la verdad, o sea, creo que un actor tiene que ser como un animal, como un animalillo, tiene que ser inconsciente, para mí, obviamente, mis opiniones, solo me representan, pero a ver, pero consciente de qué, de lo que hace, un actor consciente, ahora está haciendo comedia, ahora está haciendo drama, o sea, la gente no es, o sea, tú y yo nos hemos conocido, y te he dicho, oye, pensé que era más alto, te has apartado, te has sido tres metros, joder, que has interpretado como algo de lenguaje no verbal, que yo me estaba entrando al estudio, no me he apartado, no, 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 cabronazo, a mí no me la cuelas, o sea, había un lenguaje no verbal ahí, o sea, es una relación, que decir, bueno, si me puedo analizar, estoy moviendo las manos, hago una serie de cosas de las que no soy consciente, y creo que un actor debe ser eso, esa de hecho es la dificultad del actor, la inconsciencia, por eso un actor tiene que estar muy relajado, y muy abierto, un actor tiene que reproducir la vida, y en la vida, normalmente, no sabemos lo que pasa, tú te has sentado aquí, y tal, y está ahí, pero imagínate que de repente me levanto, yo que se saco una pistola, digo, o sea, imagínate que pasa una locura de repente, ¿cómo reaccionarías? No lo sabes. En este caso no descarto nada, es decir, la de Iván que está tomando la entrevista no descarto nada. No, no, está muy bien, pero quiero decir, esto, uno tiene que actuar sin ser consciente, entonces, a tu pregunta de la, de drama más tiempo, en el sentido de, el tiempo, yo creo, que lo que quería decirle, maestro Woody Allen, es que te permite tomar distancia, para no sufrir, para que la empatía, no te corte la risa, por así decirlo, o sea, es una manera de, bueno, sí, se aleja, al alejarse, tomas distancia, y eso te permite la risa, porque, salvo que seas un psicópata, o un despiadado, si ves a alguien sufrir, nunca te ríes. Pero, bueno, pero, pero, pero pasa, eso pasa, de hecho a mí me pasa, y a ti te habrá pasado, te habrá pasado una vez, que has contado algo, como muy dramático, muy agobiado para ti, algún colega, algún amigo, otro para lo que sea, y se ha reído, seguro, o sea, a mí me ha pasado, y yo digo, pero cómo que te ríes, y yo estoy súper agobiado, y entonces, es que es muy gracioso, y entonces, es muy gracioso, y en ese momento como actor, digo, claro, es gracioso, porque yo de verdad estoy agobiado, ¿me explico? Perfectamente, ¿tú de verdad te relajas, como me has dicho, durante el rodaje? O sea, ¿estás relajado? Sí, 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 sé que me ves una energía, que te parece, es que no hay que confundir, bueno, esto nos llevaría como una discusión semántica, no hay que confundir, o sea, aquí es donde me ves, como que estoy hecho una lagartija, con esta energía de bordante, que es por la que intuyo, que me haces tu nada sutil pregunta, estoy bastante relajado, no sé si me explico, o sea, sí, 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 no hay que confundir, es que es interesante, si me explico, no hay que confundir energía con no relax, no sé si me estoy explicando, o sea, de hecho, de hecho, la relajación es la que te permite sacar la energía, cuando estás tenso, tenso de verdad, te bloqueas expresivamente, es que esto es un tema, tío, pero, o sea, hay algo de, cuando tú estás tenso, te quedas agarrotado, o sea, agarrotado, en sentido literal, no te expresas, te quedas ahí, o sea, como, ¿cómo sales de ese momento? ¿Tú te lo detectas a ti mismo? ¿Actuando, dices? Sí, sí, más o menos, no sé, hombre, pasa de todo, o sea, a mí me ha pasado de todo, bueno, de todo no, espero que, pero antes de morirme me se han pasado más cosas, pero, me pasa de todo, veces que soy más consciente, otras menos consciente, momentos que pasa algo mágico, me vienen cosas que no sé qué, momentos que no, también con el tiempo, o sea, con el tiempo, eso es la, lo bueno que tienes tu oficio es lo contrario que ser futbolista, o sea, con la edad vas cogiendo confianza, vas mejorando, obviamente, ya sea, primero haces de hermano, luego de padre, luego me decía Bardem en una entrevista, luego ya de abuelo, pero, bueno, aprendes a confiar en que puedes hacerlo, cómo trabajas, que a ti te pasa, que te digo, a ti te pasa, tú te sientas aquí, o sea, tú no lo piensas, tú no te sientas aquí cada día pensando, venga Aymar, puedes hacerlo, pero yo, ¿dónde eres tú Aymar? De San Sebastián. Yo estoy seguro, yo te cojo a ti con 20 años, te cojo a la facultad, te cuento lo que estás haciendo ahora, y no te lo crees. Tenía un pelazo yo con 20 años. Pues tienes un pelazo ahora, cabrón. No, pero entonces lo tenía mucho más largo. Pero tienes un pelazo, hijoputa, tienes un pelazo y parece que tienes 30 años, ¿por qué me sacas temas donde, me sacas temas donde eres el rey absoluto? Para pillarte. Qué nombre, qué nombre. No, tienes a aquel, ¿eh? Escúchame, un actor de tu experiencia, ¿cómo trabaja, cambia su forma de trabajar cuando está a las órdenes de un director, en este caso directora primeriza, como es Clara Bilbao, que es una famosísima directora de vestuario, estuvo con nosotros aquí en Hora 25 hace unos meses, y ahora ha hecho su primera peli, su primer largometraje como directora, pero es su primer largo. ¿Tú cómo trabajas con esa diferencia de experiencia? Bueno, o sea, cada director es como un mundo, o sea, quiero decir, cada, o sea, no es, o sea, es verdad que Clara, sí, probablemente la pobre Clara, al ser su primera peli, me sufriera más que a lo mejor otros. Claro, es una buena pregunta, con cada director, se genera una relación, la generas, y ya con esa vas lidiando, y ella en este caso. ¿Quién establece los términos de la relación entre el director y la actor? Es como tú, como yo, salvando las distancias, o sea, se establecen, al libitum, o sea, se establecen de manera, es que es una buena pregunta, pero es como, es una pregunta como para hacer un ensayo, o sea, ¿cómo se establecen las relaciones humanas? Tú me has hablado, perdón que sí he estado con lo del ágora, pero como la relación que tienen los tres, y cómo fue variando luego con la segunda temporada. Se van generando, se van generando, hay una, o sea, con, bueno, es que cada director tiene su, su, claro, hay directores con, sí, te va buscando la vida como puedes, o sea, porque me estoy pensando en todos los directores con los que he trabajado, ¿no? Uno tiene una personalidad tan, tan marcada, que es imposible discutirles nada, entonces dices que sí, y luego intentas más o menos hacer tal, o sea, no sé si me explico, luego otros, luego hay situaciones, es que hay situaciones, hay, hay situaciones, o sea, con Clara, por decir, también han pasado, o sea, había días que me decían unas cosas, y me decían, hostia, genial, y yo, pum, callado, tal, ¿sabes? con lo que me decían, todo perfecto, otros días que, yo qué sé, por lo que fuera, pues tal, o tal, me inseguro, o ella, entonces le discutía, o sea, siempre, vamos, lo ha dicho Clara en el colo que hemos tenido, dice, siempre desde la honestidad, y desde buscar lo mejor para la peli, bueno, había de todo, había días, como toda pareja, tuvimos historias de celos, y estos directos, había momentos que nos amaban, y momentos más difíciles, pero bueno, yo qué sé, pero las buenas parejas son esas, ¿no? Yo espero que sí, ojalá, ojalá Clara quiera repetir conmigo, a mí me encantaría repetir con ella. ¿Es verdad que os conocisteis en un concurso de cortos? Eh, puede ser, puede ser, no, 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 es que no me acuerdo, no, no, a ver, digo puede ser, porque ya me pierdo en los tiempos, y a ti te pasas seguro, tú ya, yo no creo tú seas capaz, si no serías. Tú piensas que yo soy bastante más joven que tú. Por supuesto, pero. Así que tengo la memoria bastante más fresca que tú. Correcto, pero, también tienes un, o sea, estoy seguro que no eres capaz de decirme el primer día, bueno, igual aquí pincho, te voy a decir, el primer día que he visto a Pablo Iglesias. Sí. A lo mejor si se necesita buena. O sea, hay gente que te acuerdas cuando la conociste, pero en el caso de Clara, no sé si la conocí o no, pero sí que es verdad que, y voy por fin a tu pregunta, hubo un festival de cortos que yo también me lo he jurado, ella presentó un corto increíble, irreverente, que realmente estoy deseando ver, porque llevo todo el día hablando del corto, y tengo mono ahora de verlo, que se me ha prohibido arrojar cadáveres a la basura. Maravillosamente interpretado por Juan Luis Cano y María Boto. Y me pareció una pasada, tío, una pasada de corto. Y entonces yo me acuerdo que yo le di el coñazo. Entonces hablamos de cómo te relacionas con la gente. No me quiero dar golpe en el pecho, pero ya que estoy promocionando, tratamos demasiado bien a las mujeres, yo dije, este corto hay que premiarlo, porque convencía a los miembros del jurado, y le dimos un premio. Y entonces cuando ella vino a la coger el premio, le dije, tía, si algún día haces una peli, llámame, porque tú tienes un universo que me flipa. Este relato es cierto. Ahora, ya no sé si esta fue la primera vez que hablamos o no. Ah, vale. Ahí es donde, no sé si antes yo había currado con ella o no. ¿Cómo es ella como directora? Te iba a contar una, te iba a contar un día que recuerdo cómo llegaba, que la define muchísimo, porque llegó ella con un poderío andando, un atractivo, porque claro, es muy atractiva, y tiene una personalidad, o sea, es una mujer, diez, en todos los sentidos. Y entonces, hijo, estaba grabando una película, Felice 140, y me acuerdo de Alessio Doherty, que se quedó, que te diré, hijoputa, ¿por qué me metes en tus entrevistas? Y Alessio se quedó así, o sea, me acuerdo perfectamente, tío, porque llegó Clara y Alessio se quedó así, mirándola, pero, o sea, como se apareció, Barbie, es una diosa. Y entonces me acuerdo perfectamente de eso. Oye, llegó tal, porque estaba currando con la noche, no sé qué, una peli con Yulé Vinoche, que no me acuerdo, que ha ganado un Goya por esa peli, joder, la de Coichet. Y, bueno, recuerdo ese momento, porque ese momento define mucho a Clara. Clara es una mujer con mucha voluntad, con una capacidad brutal, o sea, tiene una edad cercana a la mía, pero parece que tiene 20 años. Es un, representa la vida. ¿Y tú cuándo te vas a animar a la dirección? Pues mira, no lo sé, o sea, me encantaría, o sea, es verdad que, que, que me, que la cabra tira al monte, o sea, me gusta mucho la dirección de actores, y me pasa, claro, como ya, entre que ya voy siendo mayor, no sé qué, experiencia, los galones, y tal, entonces cada vez doy más el coñazo, y Clara me sufrió con eso, en el rodaje, entonces opino, digo no sé cuánto, yo creo que, ¿por qué no pruebas? Entonces me di cuenta, es que me di, oye, chico, lo que pasa es que no tengo ni puta idea, este es un detalle, es un detalle que tiene su importancia, no tengo ni puta idea de cine, no es menor. Anteno de la Torre, dos puntos, no tengo ni puta idea de cine, Anteno de la Torre, actor más nominado a los Goya, no tengo ni puta idea de cine, tenemos titular, es que una respuesta de, es que tío, es que la mejor respuesta que en el fondo, que se puede dar, no tengo ni puta idea, Emilio Martínez Lázaro, le entrevistaron, que dije yo, tío, qué tío más brillante, ya le tenía cariño, y porque le preguntaron por el éxito de Chop, y yo, ¿cuál es el éxito de la cara? Y yo, yo no tengo ni puta idea, es la frase más honesta, sincera, inteligente, que puede dar alguien, en cualquier cuestión, y entonces, bueno, entonces no sé, quiero decir, como no manejo el lenguaje de cine, no me he planteado, luego también por circunstancias personales, porque dirigir, y esto lo ha sufrido la pobre Clara, o sea, implica, o sea, ser actor tiene un, tiene un curro, y tiene tal, una preparación, o sea, y te podría contar miles de anécdotas, de cuando dice Caní, te metí dos meses con un sastre, o sea, y yo en general, intento prepararme los papeles a conciencia, y tiene una dedicación, una entrega, o sea, que esto, hay mucho, hay mucho más plancha de la que parece, cuando ves el traje, pero, hostia, lo de ser director, ya es directamente, o sea, dedícate a eso, tratamos demasiado bien a las mujeres, Antonio de la Torre, tratamos demasiado bien a los, a los entrevistados, que te den, adiós, igualmente, dame un abrazo, coño, pa'l vídeo, coño, 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 coño,